... Yo lo tenía allá en la sala Que se quebró Entonces, como tenía estas perlitas Mami 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 Los niños, no es que se están perdiendo Pero en el licio, en la calle No le tienen amor Entonces, usted lo que está buscando Es que no pierdan la identidad Que tenerlos metidos En todo proyecto Que ellos se apropien Que nunca mueren los legados Esa es una de las que vamos a enseñarles A los niños aquí Aprendizaje Aquí, vean, nos metimos con Hay mucha Somos amén Niños, se caerán Y me ha llegado a la ciudad Y me loco Pasivo, pasivo, son atendidos Y el maldito, pasivo, es todo lo que usted tiene Pasivo, pasivo, son atendidos Pasivo, pasivo, son atendidos Y el maldito, pasivo, es todo lo que usted tiene Pero también es muy importante Que nos aseguren pues el mercado Pero también asegurarle Al que nos está comprando Una calidad Entonces, ¿qué bueno se haría? Un ejemplo En el que lacamos pollos ¿Cuándo vamos al supermercado uno? ¿Cuál es el que más busca? Pues, cuando tenemos Porque el bucanero Yo pienso que sí Yo pienso que sí Y sobre todo nosotros Aquí en la asociación Nos han dado Pues no digamos que de pronto Talleres como tal Pero sí se visita mucho Entonces, al que sepamos Hay que apuntarle Entonces, bueno yo por ejemplo Sí lo he hecho Y vuelvo y le digo No de pronto entabla y eso Pero uno sí Más o menos lleva un promedio Exacto Gracias por ver el video